El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados anunció que el proyecto de ampliación y mejora del acueducto de Palmar Norte tiene un 98% de avance y finalizará el próximo mes. Esa infraestructura contempla un nuevo tanque de almacenamiento para ampliar el abastecimiento de agua potable tanto en Palmar Norte como en Palmar Sur. La inversión en este proyecto es de 1.200 millones de colones financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica y Acueductos y Alcantarillados, lo que representa el acueducto más grande de la zona sur. Se beneficiarán al 2035 unas 13.000 personas. Además, en la institución se aprovechó para informar a la comunidad de Ciudad Cortés de la ejecución de la nueva planta potabilizadora, que ya fue adjudicada y que se encuentra en refrendo al contrato para iniciar las obras en los próximos meses. Este precisamente fue uno de los temas que se trató durante la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la primera dama, Mercedes Peñas, a la Municipalidad de Osa.